Empezaba el hermano José Manuel con una logración tremenda. ¿Sabes? Ahí va esa palabra. El que vive con Dios no puede disimular que es un hijo. Lo voy a decir otra vez. El que vive con Dios y tiene a Dios como padre no puede disimular que es un hijo. Por eso cuando Pedro le nieva, cuando la mujer le vea, le dice, pues eres de los que vivas con Jesús. Dime con lo que andas y te diré lo que eres. Quien anda con el padre se parece al padre. Por eso el hermano José Manuel ha empezado con una locación. Que necesito cambiar, señor tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Que necesito cambiar, señor tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy. Díselo. Díselo. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que puedas ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Que puedas estar y habitar. Lo adoramos. Donde te quieres quedar, señor. Allí yo quiero estar. Aleluya. ¿Sabes? Ahí a la derecha ha caído algo tremendo. Hay unas jovencitas. Las cuales yo me han dicho besa o me digo si no hace falta si cuando él toca lo hace él. ¿Cuántas, hermano, seis niñas han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Puedo decir algo. Lo voy a decir con mucho respeto. Cuando el Espíritu Santo está, se acaba el protagonismo. Porque el único protagonista de esta reunión es él. Y yo quisiera saber cuántos apasionados hay en política. Yo quiero que levantes tus manos. Lleves tus ojos. Cierra tus ojos, ¿vale? Está el Espíritu Santo. Miren. Miren. Yo estaba ahí. Estaba escuchando a los hermanos. Y... Hay alguna quietud. Un poquito más bajo. Perdón. Yo estaba sintiendo en mi corazón. No, bueno. Que... Que... Que haya gente... Que no valorice el ambiente de la casa. Cuando alguien está en el ambiente de la casa. Cuando alguien está en el ambiente de la casa. Se vuelve diferente. Por eso... El hijo pródigo cuando se fue. Lo primero que dijo fue... Tengo que volver a la casa de mi padre. Valoraba el ambiente de la casa. Sí. Valoraba el ambiente de la casa. Sí. Y cuando valoró el ambiente de la casa. ¿Sabes qué empezó a decir? Ah... ¡Eh... Que Erm... E... Es lo que tú robías fue... Gracias por ver el video.